No vale la pena Sentirme a ti no vale la pena Enamorarte con las manos llenas Sentir que no soy tuya y que pena Te afluendo lejos de mi silencio sufriré Sin llorar, vi correr las horas De lindas tu corazón Esa muerte cada vez que no me hagas Cuando yo sentí, no tuve valor Sin llorar, vi correr las horas Sentir que no fuera de casa Alguien Yo lloraba si yo llegaba tarde Y se pasaba con tu barra y me cansé Ahora mi casa no es casa La cama no es cama La sala no es sala Y cuando me levanto Me encuentro como en otra casa Y perdí hasta mi nombre Sin ti ya no quiero dormir en mi cama Miren mi cuarto Andar con las alas de allá No lo canto Y aunque sentir que vivo sin saber dónde Todo lo he hecho Todo lo he hecho es que perder Mis abrazos que esperan ¡Málas de allá! ¡Me tocó perder! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Aire el bombero con la manguera, aire el bombero con la manguera, mojarte entera. Aire el bombero con la manguera, aire el bombero con la manguera, mojarte entera. Aire el bombero con la manguera, aire el bombero con la manguera, mojarte entera. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos!